La Fuente Nueva fue terminada en el año 1586. Se decide construir en una época en la que Martos experimenta una importante expansión urbanística debido a su gran desarrollo económico y demográfico. Durante casi cuatro siglos tuvo dos emplazamientos en la que todavía hoy se conoce como Plaza de la Fuente Nueva. Sin embargo, posteriormente tuvo que trasladarse a otros lugares. Se desmontó, se llevó actualmente a la calle Martos López de Vega, allí estuvo un par de años y luego en el año 74 se montó aquí. Esta foto es aproximadamente de 1913-1915. La vida que viene en estos tiempos, hay mucha gente que está al reloj de la Fuente, mucho paro, porque en estas áreas los jornaleros trabajaban únicamente cuando había cosecha de aceituna fundamentalmente o cuando algo de cereal. Entonces se ve que hay mucha gente, muchos niños, que están por ahí sueltos. Era un lugar de reunión, lugar de encuentro, lugar que iba antes de que hubiese agua corriente por las casas, donde iban las mujeres a coger con sus cantos el agua, donde los animales, mulos, caballos, anos que venían del campo, pues paraban a abrevar. Entonces es un símbolo de Marto y un lugar que cualquier Marteño recuerda siempre con un cariño enorme. Es bellísima. Quizás no haya en toda España ninguna fuente renacentista como esta. Vamos, de hecho, aunque yo soy Marteño, por supuesto, pero la de Carlos Quintana nada comparado con esta no tiene nada que ver y pasa por ser una de las fuentes más importantes que hay en España del Renacimiento. Esta fuente representa la floreciente época histórica Marteña allá por finales del siglo XVI y es una de las obras maestras del arquitecto y escultor Francisco del Castillo. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.